Buenas gente, espero que estén de verdad muy 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 bien, acá estamos con el pick-em de la fase de grupos del mundial, como ya saben, en este fin de semana pasaron G2, Shirex, Cloud9 y el equipo de Eduard Gaming. Vamos a hacer el pick-em rápidamente, así matamos dos pájados de un tiro y de paso hablamos un poquito de los grupos y qué es lo que pienso que va a pasar. En el grupo A vamos a poner Flash Wolves primero, segundo Africa Freaks, tercero Pumbu Búfalos y cuarto G2 Esports. En un principio todo el mundo diría que Africa Freaks sería el dueño de este grupo, pero como Flash Wolves lo veo tan poderoso, muchos analistas comentan que está entre los cinco mejores equipos del mundo y que tienen un mejor de uno tan fuerte el equipo de la LMS, me parece que pueden dar la campanada en este grupo y llevárselo sin ningún tipo de problema. Pero no me sorprendería para nada que Africa Freaks se los llevaría, aún así lo voy a dejar de esta manera porque es la que más me parece y la que me parece que más resultados me puede dar. En el grupo B vamos a poner como primero al equipo de Royal que está jugando muy 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 bien, vamos a ponerse segundo a Genji, tercero Team Vitality y cuarto al equipo de Cloud9. En este grupo lo veo muy complicado para los equipos occidentales, tanto como para Team Vitality como para Cloud9, no los veo teniendo ningún tipo de prioridad en sus games. Team Vitality, alguna que otra partida yo creo que pueden llegar a sacar, pero aún así yo creo que se les puede hacer muy 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 complicado contra Genji y Royal que yo creo que vienen en un estado muy bueno. Tienen estilos diferentes, tanto Royal como Genji, pero encajan muy bien contra la filosofía que tiene Team Vitality y Cloud9, así que yo creo que se les puede hacer muy complicado a estos dos equipos y Team Vitality creo que es mejor que el equipo de la nube 9. En el grupo C, sin lugar a dudas vamos a poner a KT como primero, Edward Gaming como segundo, tercero Team Liquid y cuarto Mad Team. En este grupo C tengo un poquito de duda porque quizás Mad Team puede estar por encima de Team Liquid porque no termino de confiar mucho en el equipo norteamericano. Creo que el equipo de KT es sin lugar a dudas el mejor de este grupo, para mí es el mejor equipo del mundial y yo creo que lo van a pasar con bastante comodidad porque yo creo que tienen parejamientos muy cómodos contra Edward Gaming y contra Team Liquid porque Edward Gaming se basa muchísimo en darles ventajas a Scout y en medio está Yuka, el que me parece un midlaner de calidad élite y yo creo que ahí Edward Gaming va a tener un montón de complicaciones. Por eso yo creo que este grupo C lo va a tener KT Rolster con cierta comodidad. En el grupo D y por último tenemos el de 100 Tips, el equipo de Fanatic, el equipo de Invictus Gaming y el equipo de G-Rex. Entonces, quieras o no, este grupo puede haber sorpresas, es el que para mí más sorpresas puede llegar a haber. Voy a colocar de todas maneras a Fanatic en el primero porque me parece que vienen bastante potentes aunque yo creo que tienen algún tipo de problemas en la jungla pero de todas maneras me parece que están muy bien posicionados como para intentar ganar el grupo. Segundo voy a poner el equipo de Invictus Gaming, cosa que es el equipo chino, el segundo seed de China que me parece muchísimo mejor que los otros dos y que también tienen cositas muy interesantes para demostrar en este mundial. Más que nada me gusta muchísimo Rookie, el midlaner y yo creo que a partir de ahí yo creo que Invictus puede sacar muchas victorias y llevarse el segundo puesto. Y tercero voy a poner al equipo de G-Rex que me sorprendieron bastante en este playing y yo creo que a más de un equipo le van a dar un susto. Y por último vamos a poner el equipo de 100 Tips que no lo veo llevándose para nada muchas partidas en este grupo D y para mí van a perder de una manera bastante fácil la gran mayoría de los games. Así que vamos a repasar mi pick-em en el grupo A, Flash Wolves como primero, Africa Freaks como segundo, Pumbu Búfalo y G2 quedarían eliminados. En el grupo B, Rochal y Genji pasarían Rochal como primero, Genji como segundo, Vitality se quedará tercero y Cloud9 cuarto. En el grupo C, Katie Rolster se llevará el grupo, segundo será Edward Gaming, Team Liquid quedará como tercero y Mad Team quedará como cuarto. Y en el grupo D tenemos a Fanatic que para mí ganará el grupo Invictus Gaming que pasará como segundo, G-Rex que quedará como tercero y por último el equipo de 100 Tips que quedará como cuarto y último. Muchísimas gracias por ver el video chicos, espero que les haya gustado. Vamos a tener estos días quizás algún otro video hablando un poquito de Infinity Esports que fue la revelación de este Mundial y seguramente previo a antes del día miércoles con la fase de grupos traeré alguna novedad más del Mundial. Muchísimas gracias por ver, abajo todas mis redes sociales, mi canal de Twitch, Twitter, absolutamente todo. Ya estoy haciendo mucho contenido en mi canal de Twitch principalmente, así que si me siguen ahí se los estaría agradeciendo muchísimo y nos estamos viendo en estos días. Un abrazo y chau chau.